Este taller es realizado con el objetivo de brindar herramientas técnicas adecuadas para la conservación, salvaguardia y control del patrimonio cultural a los gobiernos autónomos descentralizados e instituciones de control en frontera. Hemos tratado de transmitir las principales deficiencias que nosotros hemos visto en los GATS, hemos tratado de fortalecerlas en el sentido de que sean útiles para el trabajo técnico que hacen los GATS. Es un proceso, digamos, un poco largo que se está realizando, capacitando en general por medio de cursos y tipos de esos talleres para que los GATS asuman esa competencia y puedan gestionar de manera adecuada el patrimonio cultural de sus territorios. El mismo fue dirigido a técnicos de las áreas de planificación, patrimonio cultural, turismo, abogados y comunicadores sociales de los gobiernos autónomos descentralizados, a los agentes de control terrestre, aéreos y marítimos, así como a los representantes de las empresas de transporte fronterizo. Esto forma parte de unas jornadas de capacitación que se están desarrollando en todo lo que es Loja, Zamora y El Oro. Estas capacitaciones empezaron por nuestra provincia como parte de las Jornadas Binacionales de los 20 Años de la Paz.